Buen día, amigos. Acabo de despertar. Entonces, capaz no voy a pensar tan claramente, pero quería mostrar a ustedes la nieve, el nieve, la nieve, no sé. Y también el sonido sagrado que viene cuando uno está caminando por la nieve. Ese sonido es muy importante. Y mira esto. Me levanté esta mañana y vi esto y quería mostrarles cómo se cae la nieve. Mira. Bueno, y acá el coche de mi mamá. También se puede escuchar el sonido de la nieve mientras se está aterrizando, cuando choca con las hojas en el árbol, las hojas muertas. Cuando está aterra, aterra, aterrojando. Bueno, entramos a la casa. Acá estoy viviendo yo, con las plantas y las cosas de yoga, el living, la cocina. Bueno, acá estoy. Ay, mira, este es el caminante de luna. Necesito practicar un poco más. Acá mi habitación de la mierda con la campu, que ustedes ya conocen. Bueno, eso es, querido, con pinches. Chaucito. Chaucito.